¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero compartirte los secretos para reproducir geranios, porque esta es la mejor temporada para reproducir geranios, cuando empieza a terminar o a medio empezar el otoño. Bueno, realmente otoño tardío. Es la mejor época para reproducir geranios. Muchas personas se preguntan por qué sus geranios no se reproducen bien. La respuesta es porque hay que hacerlo en otoño, cuando los geranios ya tienen suficiente taño leñoso para poder sacar raíces. Más o menos debe de haber pasado un tiempo para que los geranios puedan reproducirse con mucha facilidad. Aunque mi lugar favorito o mi fecha favorita para reproducir geranios sin fallas es más o menos por enero, entre enero y febrero. Pero eso según mi clima. Sin embargo, durante todo el otoño puedes reproducir geranios sin ningún problema, siendo la fecha en la que yo he visto que mejor prenden en enero y febrero. Aquí en México, porque evidentemente que si tú vives en un lugar donde hace mucho frío, esto no lo podrás hacer. Así que vamos a comenzar primero diciendo que aquí tenemos los sobrevivientes a la mariposa, el geranio que destrozó el otoño. Si no es que destrozó el ochenta, por lo menos el setenta por ciento de todas las plantas que teníamos. Otra razón por la que los geranios se cambian o la gente lo suele cambiar es porque se hacen viejitos, feitos y ya no van a dar flores grandes y exuberantes. Eso lo tienes que saber. A menos que realices una poda muy baja y aunque tú realices una poda muy baja, los geranios ya no van a salir con esa belleza. Por eso los geranios se van renovando cada año. Los vamos renovando a través de esquejes para que nunca pierdan su belleza. Estos geranios, como te podrás dar cuenta, ya están bien feillos. ¿Por qué? Porque vino la... vinieron hongos, vino la mariposa del geranio, vinieron muchas cosas que al final hicieron que nuestros geranios quedaran acabadísimos. Por eso a la gente no le gusta mucho a veces cultivar geranios porque es una planta que tienen que estar renovando cada año. Sin embargo, si haces este tipo de tratamiento probablemente te duren más. Para empezar, hay que hacer una poda donde podamos quitar todo lo que esté podrido. Esta pudrición es producto de la mariposa del geranio. Es muy difícil atacar la mariposa del geranio. En un comentario me dijeron que qué mal que la mariposa del geranio acabe con todos tus geranios. Así no conviene tenerlos. Completamente de acuerdo. La mariposa del geranio elimina tanto los geranios que mucha gente decide ya no seguir cultivando geranios y lo que hace es comprar los nuevos cada año. Y entiendo por qué. Vamos a cortar también este geranio de este modo porque realmente cuando nosotros sacamos los esquejes para reproducir geranio es porque estamos realizando una poda severa. Yo por ejemplo voy a podar todo este geranio y esta sería una de mis primeras podas. Esta que está aquí. Las podas las vamos a poder sembrar en una maceta con tierra. A veces van a aprender incluso sin necesidad de hormona enraizante. Esta poda salió muy pequeñita. No todas las podas van a ser ideales para sembrar. Por ejemplo, esta se me hace demasiado pequeña. Entonces, la verdad, intenta que las podas sean algo grandes para que te convenga. Ya que si las podas son demasiado pequeñas, probablemente ese esqueje no funcione. Un esqueje debería de tener más o menos este largo. Este, por ejemplo, es un excelente esqueje, amigos. Este que está aquí sería un maravilloso esqueje, pero yo lo voy a dejar en la planta madre para que no perdamos esas raíces. Entonces, este no va a ser el que vamos a esquejar. Por otro lado, los esquejes como este sí que podrían salir, pero tienes que ver que no tengan estas hendiduras, que no tengan hongos. Este esqueje no va a funcionar. Está demasiado maltratado por la mariposa del geranio que no nos servirá. Y bueno, básicamente, el esquejado de los geranios significa hacer una buena poda. A este le hace falta un buen riego. Que, por cierto, a veces no regamos los geranios en invierno, pero sí que les hace falta agua. Yo ahorita que vivo en una zona de mucho calor, los geranios me están pidiendo mucha agua y mi error o mi principal error por la que tuve muchas pérdidas de geranios es porque no les hice su casita. Recuerda que los geranios necesitan una casita, un mini invernadero para que ellos no sufran tanto como los que estás viendo. Este año sí haré el mini invernadero. Este, como puedes darte cuenta, es otro geranio muy tocado. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecillo! Lo que tenemos que hacer es sacar las podas. Muchas veces los geranios no van a retoñar bien. Cuando hagas una poda, esta poda, que es la poda invernal, hazla desde muy abajo. Mira, aquí puedes ver cómo la mariposa del geranio terminó pudriendo el geranio. Podríamos sacar este esqueje, pero la verdad es muy pequeñito. Muy pequeñito este esqueje. Realmente no valdría la pena sembrarlo. Lo puedes intentar, pero bueno, es que sabéis que, amigos, la mariposa del geranio nos destrozó todo. Mira nada más cómo dejó este pobre geranio que va a quedar pelón. Aquí tendríamos otro esquejito, pero de nuevo demasiado corto. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar todo lo que esté seco. Algunas varas están realmente demasiado secas y otras no, para poder renovar los geranios. Estas podas son muy importantes que las hagas, porque si no lo podas, el geranio lo que va a hacer es que va a terminar pudriéndose por completo. Mira, por ejemplo, esta rama. ¡Wow! Tenga la capacidad de este geranio de retoñar. Esta la voy a cortar, porque también, si te das cuenta, de este lado estaba muy podrido. Puedes ver esta pudrición. Y vamos a intentar salvar este esqueje. Este sí que puede salir con mucha facilidad. Para que los esquejes queden bien, deja solamente los tallos de arriba. Este esqueje podría servirnos sin ningún problema. El asunto de los esquejes es que tú vas a ver cómo estas ramas tienen como que este lado leñoso. Tienen lo que es la parte de abajo, la tienen leñosa y la parte de arriba no. Eso significa que es un buen esqueje, que haya algo de leña. Esto lo voy a dejar por aquí. Este pobre, ojalá que pueda desarrollarse. No te olvides aplicar algo de polvo enraizante en lo que son las cortaduras que acabamos de hacer para que este geranio no se vaya a pudrir. Vamos a esperar un tiempo y esperar a que se regenere. Todo esto que acabamos de sacar, evidentemente, todo esto es basura, amigos. Todo esto es basura. No se puede sembrar, hay que tirarlo. Con los malvones o con los geranios zonales, que son estos, vas a tener muchos problemas a veces en sacar buenos esquejes. Con los geranios que son alargados tipo gitanilla, con estos no vas a tener problemas. Amigos, no se preocupen porque te voy a traer un geranio muy grande en el que sin duda vamos a poder sacar muchos esquejes. Pero quería que vieras que no siempre vas a poder sacar esquejes de calidad y, por ende, lo más fácil es comprar nuevos geranios. ¿De acuerdo? Mire, por ejemplo, los geranios que yo llevo sacados. Muy chiquititos. Aún con todo, estos son excelentes geranios para aprender y puedes darles una oportunidad. Sin embargo, son muy pequeños y eso no me gusta. Pero yo no me gustan los que son grandotes, que tengan buen acabado. Vamos ahora con este geranio que nos va a dar unas excelentes ramas para reproducir. Este es un geranio gitanilla. Al geranio gitanilla lo que vamos a hacer es cortarlo desde muy cerca de la base. Ahora, si tú quieres, lo puedes dejar sin cortar desde la base, pero va a ser un geranio que si tú lo dejas las ramas no te va a dar flores grandes, van a estar muy chiquitas. Así que yo te aconsejo que lo puedes cerca de lo que es la base para que se regenere. Pobre geranio, mira nada más cómo terminó. Terminó muy triste el pobre. Ese geranio se va a retoñar bastante bien. Es importante que lo reguemos, pero yo te aconsejo que les des también un tiempo de sequía o un tiempo de dormancia para que el próximo año renazcan con más fuerza. Este geranio, estos geranios los tienes que podar terminando el otoño más o menos. Yo ahorita es mi época favorita porque no está empezando el frío todavía y pues eso les ayuda un poco. Yo más o menos lo hago a mediados de otoño, pero también lo puedes hacer a finales de otoño y también lo podrías hacer a principios de primavera cuando el frío ya pasó. Aquí tenemos unas excelentes ramas para hacer esquejes de geranio. Para eso yo te aconsejo que las vayas midiendo más o menos en una medida de unos 10 o 15 centímetros. Este por ejemplo es un esqueje muy muy bueno. ¿Por qué? Porque es leñoso. Para que los esquejes prendan, estos deben de ser leñosos. Este por ejemplo lo podemos dividir en dos para que salgan dos esquejes. Lo voy a dividir aquí. Este va a salir uno. Vamos a dejar solamente un par de hojas, tres hojitas y los tallos que estén saliendo de acá también cortalos porque realmente nuestro esqueje va a ser este que acabo de sacar. Un esqueje maravilloso que me va a prender con una fuerza muy grande. ¿Y a qué se debe que los esquejes de geranio se puedan prender en esta temporada a chullito jardinero? Bueno, se debe a que son esquejes que son leñosos, que ya tienen un año de tiempo. A veces queremos reproducir los geranios en verano o terminando la primavera cuando los acabamos de comprar. No amigos, eso no es tan funcional. Lo mejor siempre es reproducir los esquejes de los geranios por otoño. Yo he visto que me va súper bien. Siempre van a enraizar y esa es la clave. Los geranios se manejan por temporada. Este otro también lo podemos hacer un esqueje maravilloso, más o menos así. Y créeme que también va a pegar. Pero bueno, lo que no me gusta de este es que está dañado. Puedes ver que aquí está dañado. Entonces es probable que haya mariposa del geranio por dentro y esto no vale la pena. Revisa bien que los esquejes estén duros y fuertes porque si no, no vale. Se pudren después. Ahora mira por ejemplo este esqueje tan grande que se ha quedado de este lado. Este esqueje grandote, pues más o menos vele dejando esa distancia de 10 centímetros. Aquí podemos sacar unos varios, yo creo que podemos sacar como tres. Yo sacaría por ejemplo este acá y a lo mejor sacaría este por aquí. Aquí sacamos tres esquejes. Después de eso cortamos las hojas, evidentemente. Los esquejes de gitanilla, por ejemplo este, le vamos a dejar una hoja. Este. Porque es importante que se quede con algo de hoja. No todos van a aprender. A veces el esqueje como este no siempre va a aprender porque aquí tiene que sacar un nudo. Siempre va a ser más fácil cuando ya traen un punto de crecimiento hacia arriba como este. No sé si alcances a notar la diferencia. ¿Ves el punto de crecimiento? Y bueno, a este hay que sacarle estas hojas. Te aconsejo que lo hagas con cuchillos o una navajita afilada. De preferencia no toques las hojas porque luego las hojas suelen ser algo ponzoñosas. No siempre, pero en algunas variedades sí. Y pueden lastimar o irritar tus manos. De este modo voy a seguir sacando esquejes de geranio gitanilla para que veas lo fácil que es sacar esquejes de geranio gitanilla. También voy a sacar esquejes de geranio zonal, que es ahorita lo vamos a ver. Así que voy a pausar y ahorita te veo cuando ya tengas listos los geranios. Ya he sacado algunas varas del geranio gitanilla del cual hemos sacado estos esquejes. Puedes ver que muchos se van a ver dobladitos. Otros la verdad es que tienen muy buena pinta. Mira, por ejemplo, este qué bonito se ve. Normalmente cuando el esqueje es leñoso de abajo se debe a que ya pasó un año de tiempo y que es perfecto para generar nuevas plantas. Si se ven así, por ejemplo, que son más verdes, es más probable que no salga. Este, por ejemplo, sería un mal esqueje. Puedes intentar sembrarlo sin ningún problema. A veces va a pegar, a veces no. Pero lo ideal para que un esqueje de geranio funcione es que tenga esta parte leñosa en la parte de abajo que es donde va a generar raíces. Este, por ejemplo, también es un muy buen esqueje porque es largo y es leñoso. No sé si alcanzas a ver la diferencia entre un esqueje leñoso y uno que no es. En este caso, por ejemplo, este es demasiado nuevo, no tendrá el año y por eso no tiene estos toques de leña, estos toques de geranio jafecito, que es lo que necesitamos para que el geranio se reproduzca bien. Tengo más geranios que quiero reproducir, que es este. Así que con este voy a hacer exactamente lo mismo. Se trata de cortarlo, de cortarlo para que saquemos muchos bebés. Esto los puedes sembrar en una maceta juntos y los puedes ir sembrando por variedades, que sea solo de la misma variedad o sembrar distintas variedades en una sola maceta, como tú veas. Voy a sacar esquejes de este geranio blanco y ahorita nos vemos para ver cómo sacamos los esquejes de gitanilla cuando tenemos un geranio de buena calidad. Antes de que se me olvide sobre este geranio, que por ejemplo es un geranio blanco bellísimo, puedes optar por cortarlo no tan agresivamente, pero si por ejemplo tú lo cortas aquí a la mitad, este geranio no te va a dar flores grandes y no se va a esponjar. Es importante que los geranios gitanilla los cortes cortos, muy cerca de la base, para que te generen nuevas ramas y te generen ramas fuertes. Yo siempre corto cerca de un nudo. Este por ejemplo es un nudo. Voy a acercar la cámara para que lo puedas ver. Este es un nudo de crecimiento. Corta cerca de los nudos de crecimiento para que se salga bonito. No lo vayas a cortar, por ejemplo, a la mitad, no. Hay que saber dónde cortar. No lo cortes, por ejemplo, aquí, porque aquí no hay nudos. En este punto el nudo está aquí y entonces corto ahí, ¿sale? Puedes dejar más o menos una distancia de un centímetro entre los nudos y con eso vas a tener esquejes muy bonitos. Por desgracia, esta rama está muy, está como rota, entonces la voy a cortar y de este modo quedaría nuestro esqueje. Si te das cuenta, quedó peloncito, peloncito. Es normal cuando trabajamos con geranios que los geranios mamá se queden así de chiquitos, ¿sale? ¿de acuerdo? No es completamente normal. Para cuando llegue la primavera van a resurgir. Esto es tardado, ¿eh? Por eso yo les comento. A veces lo que hacen las personas es tirar los viejos y comprar nuevos y no sé, este, como tú lo desees, pero entendiendo que los geranios van a tardar un poco en recuperarse. Se vuelven a poner muy bonitos, eso sí. Y si no les das la poda, se te van a poner feos. Y bueno, mientras voy a cortar este geranio blanco muy dello doble para sacar algunas ramas. Mira qué bonito está. Este es un geranio zonal, pero por desgracia tiene mildew o tiene hongo en las hojas. No sé si se alcanza a ver. Aquí está el hongo. Entonces, lo que es el otoño siempre es una renovación de nuestros geranios. La reproducción de los geranios viene con la poda que realizamos. Y bueno, hay que podar. Para este tipo de geranios te aconsejo podar lo más abajo que te sea posible. Interesante video porque este es video poda. Es video de poda, pero también es video de reproducción. En mi caso, yo voy a podar esto geranio de la parte más baja. Cuidado con estas hojas porque estas hojas son muy contaminantes. Son hojas que debes tirar para que no se generen más, este, no se genere una pudrición sobre todo, ¿no? Seca de este de acá. Ahora sí, hay mucha basura. Y voy a cortar muy cerca. Si, por ejemplo, tú quieres que esta rama de geranio se haga un esqueje, que sería un esqueje de muy buena calidad, tienes que podarlo cerca de donde está pegado a esta rama, que por ejemplo sería aquí. De este modo. Este geranio lo voy a podar también por acá. Va a quedar una cosita pequeñita. No te vas a espantar. Es normal. Y listo. Así es como va a quedar la poda del geranio. Realmente lo acabamos de podar todo y lo que vamos a hacer es hacer esquejitos. No todos los esquejes van a tener muy buena calidad de siembra. Ahorita lo vemos. Este geranio lo que hay que hacer es aplicar un antihongo. Voy a aplicar Max Control Prevención contra Hongos. Lo voy a aplicar directo porque es geranio. Los geranios resisten bien las aplicaciones directas de este insecticida, siendo otras plantas más delicadas como las violetas u otras. Si quieres puedes también aplicar un riego. Esta base es un geranio blanco muy bonito. Lo he cortado para que salga nuevo, se regenere, para aprovechar también lo que son los bebés. Si tú dejas este geranio como estaba, no te va a dar flores de calidad, pero probablemente te dure tiempo. Si te duran, pero la flor va a estar pequeñita y no va a tener esa belleza exuberante que espera uno de los geranios. Por eso los geranios siempre se podan en otoño. Bien, ahora vamos con las ramas. Ten mucho cuidado con los hongos, principalmente que van a salir de estas ramas. Lo primero que vamos a hacer es cortar todas las hojas infectadas que haya por aquí. Entonces vamos a cortar estas hojas y también los tallos que pueda haber. Vas a notar que algunos tallos van a estar muy babosos, como muy mielosos. Es normal porque es la savia del mismo geranio. Normalmente vamos a dejar dos hojitas, dos o tres hojitas y de este modo quedaría este esqueje. Ahora este esqueje lo vamos a dividir. Voy a hacer lo mismo con todos los geranios que hemos arrancado. Les voy a cortar las hojas a todos estos y ahorita nos vemos. Hemos cortado este geranio zonal y entonces tenemos estas varas. Estas varas, amigos, es importante que las reduzcas, que las hagas más pequeñas. ¿Por qué, chichito? Para que puedan crecer con más facilidad. Si tú siembras una rama tan larga como esta, probablemente te salgan raíces, pero lo que va a pasar es que el geranio no va a estar bonito, como que va a estar muy alargado. Y lo que nos gusta de los geranios es que sean de tamaño compacto, que tengan muchas flores, que tengan un mejor porte. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlos más o menos a la mitad cada uno. En mi caso yo voy a dividir este por aquí y entonces los dejaré más o menos de este tamaño para que tengamos unos geranios de buen tamaño y que se adapten muy bien a nuestras necesidades. Siendo los leñosos estos los que van a tener una excelente calidad para retoñar. Los de arriba también van a retoñar, pero no siempre. A veces como que no salen tan bien. Es la parte leñosa la que hace que el geranio prenda. Vamos ahora, este lo voy a dejar, yo creo que este si me va a doler, pero bueno lo voy a cortar así. Más o menos son 10 centímetros los que debemos de dejar para que un geranio tenga buen tamaño e intenta cortarlo en la parte baja del nudo. Dejando unos un centímetro, un centímetro y medio debajo del nudo porque ahí es donde va a empezar a generar la raíz. Y bueno, nos queda este último. Se lo voy a cortar más o menos por aquí. Y listo amigos, ya tenemos nuestros esquejes de geranio. También debo decir que es interesante, pero también es momento de reproducir la mal llamada citronela, que es una especie de geranio que huele a limón, pero que no es la verdadera citronela. Y también los geranios o malvas chinas. Ahorita voy a traerte uno chino para que veas cómo va a ser el proceso de esquejado también. Estos esquejes te van a funcionar muy bien, tienen muy buena pinta y tienen la edad justa para una excelente reproducción. Tan así que incluso no sea necesario utilizar el hormón enraizante. Sin embargo, el hormón enraizante también va a ser importante en este proceso. Y tengo conmigo un geranio chino que como puedes ver es el sobreviviente. Es importante que se pode también. ¿Por qué? Porque si no, no te va a dar las flores que tú necesitas. Aunque bueno, a diferencia de otros geranios, el geranio chino, a mucha gente no le gusta podarlo para que se haga grande. Pero yo de verdad que sí te aconsejo una poda para que este geranio se pueda dar. Solamente ten cuidado de dejar alguna que otra ramita persistente para que no se nos vaya a morir. Vamos a sacar todas las hojas de este geranio. Te vas a dar cuenta que ya está entrando en una especie de letargo y que se está preparando para el invierno. Para este geranio la poda es exactamente parecida, pero solamente deja un poco más de ramas. ¿Para qué? Si tú cortas este geranio muy al ras, lo que va a pasar es que no va a tener como que esa fuerza. Yo te aconsejo que dejes este geranio un poco más grande de lo que es. Así que por ejemplo, si quieres podarlo, yo podaría por ejemplo esta rama más o menos aquí, dejando unos nuditos para que se vayan desarrollando más ramas de ahí. Es decir, este geranio no se corta de la misma forma, se dejan algunos puntos de unión para que el geranio se siga desarrollando. No lo voy a cortar desde la base, no. Lo que voy a hacer es cortarlo desde las ramas y que sean esas ramas las uniones de donde salgan más geranios. Lo dejamos un poco más largo y vamos dejando ramas para que él se desarrolle de este modo. Este es un geranio bebé que está saliendo de aquí y que podemos arrancar sin ningún problema para sembrarlo en una maceta nueva. Mira qué bonito salió este bebé. Así nos quedaría nuestro geranio chino. Es importante que hagas esto porque eso le ayuda a renovarse. Se van a renovar las hojas, se va a renovar el geranio. Acuérdate de aplicar en las puntas lo que es el polvo enraizante para que este geranio no se nos vaya a morir. Lo vamos a aplicar aquí y si quieres un rieguecito cada 20 o 25 días dependiendo. Estos geranios lo que va a pasar es que se van a dormir y no les van a salir hojas hasta primavera. Cuando empiece la primavera entonces ya debemos de empezar a regar y a abonar si queremos. Ahorita no es necesario que realices un abono porque este geranio se va a dormir. Si te das cuenta parece dormido y así es como se va a quedar. Vamos a trabajar ahora las ramas de estos geranios para poder sacar los esquejes. En el caso de los geranios como este intenta sacarlas completas. No es necesario que las dividas tanto porque son geranios arbustivos. Son como pequeños arbolitos. Entonces por ejemplo este geranio yo no te aconsejo que lo dividas. Déjalo así tal como está para que tenga esa parte leñosa que nosotros necesitamos. Lo puedes dividir en dos también pero como ya mencioné estos geranios son como arbustos. Entonces se diferencian de los demás geranios que no los vamos a podar de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces esto sí te aconsejo que los dejes largos. Si quieres los puedes podar cortos también sin ningún problema pero en mi experiencia personal dejarlos largos les ayuda. Mira por ejemplo por eso te mencionaba este es un geranio que crece como más grande que crece más largo. Entonces de ahí. Lo que sí es que cortas las varitas que están a los lados. Esas varitas van a ser cada una un geranio independiente. Este tipo de geranios te va a dejar muchos bebés y mucha buena reproducción. Saca todas las hojas secas. Todo se va a ir. Estos también se pueden sembrar pero probablemente no sobrevivan porque están muy chiquitos. Al geranio le gusta que saquemos unos pedazos grandes para que la reproducción sea efectiva. Mira por ejemplo acá siguen saliendo más geranios. Este va a cortar. Cortamos por aquí. Este trae dos. Este no te aconsejo que lo dividas. Estas son dos ramas de geranio. Así déjalas y ya nada más vamos a seguir cortando las hojas. Vas a dejar dos o tres hojitas de arriba y con eso va a bastar. En ese geranio es muy importante que tenga estos puntos de crecimiento en la parte de arriba. Si no probablemente no te salga bien ese esqueje. Entonces considera lo voy a poner estas hojas para acá. Ahora sí es un tiradero de hojas pero bueno parte del trabajo. Este también lo vamos a botar. Si quieres sembrar los esquejes o los tallos chiquititos lo puedes hacer pero van a tardar más. Yo te aconsejo que te quedes solo con los grandes por cuestiones de espacio y que seas a esos lo que los que les des mayor atención. Poner esto por acá y listo. Ya tenemos estas podas de geranio chino que como puedes ver son más largas. Aquí no te aconsejo que lo dividas en dos porque este geranio sí que necesita mucho la parte de arriba, la parte aérea. Y en cambio estos geranios que son como más así es más fácil que salgan a los lados laterales las ramitas. Una gran diferencia entre estos dos geranios. Y bueno ahora sí viene la siembra. Para realizar la siembra utilizaremos tierra normal de jardín. Puedes añadir fibra de coco que sería maravilloso porque la fibra de coco va a sacar malas raíces. Sin embargo como esta es la mejor época para plantar geranios no te va a hacer falta perlita, no te va a hacer falta cerrí, no te va a hacer falta hojarasca. Solamente la tierra pero que sea una tierra de calidad. Amigos voy a sembrar los geranios en tierra común como ya mencioné. Tampoco es necesario el acerrín. Recuerda que si vas a usar acerrín tiene que ser de madera virgen, de una madera que no tenga resinas, que no tenga por ejemplo pintura. Tiene que ser fresco entonces ten cuidado con eso y de todas maneras créeme que no lo va a necesitar porque estos geranios se van a dar muy fácilmente por la temporada. Si tú quieres puedes añadir un poco de hormona enraizante en lo que es la punta del esqueje de este modo para que salga mejor. Y después con ayuda de alguna herramienta enterrarlo muy abajo, dejando que sobresalgan algunas partes del geranio. No te preocupes si por ejemplo como en este caso sobresalió esta parte no pasa nada ¿verdad? A veces el esqueje va a quedar muy abajo, a veces va a quedar un poco arriba, es parte normal, no te preocupes. Tampoco te obsesiones porque quede muy bien sembrado. Porque estos esquejes una vez que hayan prendido los vamos a remover o los podemos pasar a otra maceta en donde ya los acomodes bien y te queden bien bonitos. Este por ejemplo que es un tallo verde lo más seguro es que no salga. Así que lo que yo te aconsejo siempre es que siembres estos. Siempre siembra los leñosos, los que tienen leñita, los que se den café desde abajo, darles prioridad a eso. Y si te sobra espacio pues entonces ahí sí siembras los que te hayan sobrado. En una maceta siembra la mayor cantidad de esquejes que puedas. Eso va a ayudar sobre todo a que no desperdicies espacios y que si quieres dejarlos en esta maceta los puedes dejar y ya después cuando esté más grande dividirlos porque también se ven muy bonitas las macetas cuando ya tienen muchos esquejes se ve muy bonito. Estos esquejes para que florezcan les va a tomar alrededor de seis o siete meses. Más o menos ellos van a florecer terminando el verano. A veces sacan flores en primavera pero no es muy raro. Realmente como menciono estos se van más como para lo que es verano. Verano tardío es cuando ya los vas a ver en flor. A veces hasta otoño incluso los vas a ver florecer. Se van a tardar más o menos unos seis meses o siete en agarrar forma. En agarrar forma y entonces no te desesperes. Va a ser muy tardado. Por eso también te aconsejo que pongas muchas ramitas para que no se vea tan fea la maceta. Porque luego la maceta se ve súper pelona y nada más vas a tener un esqueje. No se trata de eso. Siembra muchos e intenta que quede lo más profundo que se pueda. Ahorita por ejemplo a este lo que yo estoy viendo. Estos ya no los voy a sembrar porque evidentemente están muy largos. Si no los quieres sembrar no los siembres porque son verdes perdón. Pero bueno si los quieres sembrar pues siémbralos. Hace el intento. A veces pega a veces no. Pero venimos sobre todo por los esquejes leñosos. Y este también por ejemplo que no tiene vara de crecimiento. Si quieres lo puedes intentar sembrar y si no no. Bueno aquí dale tu prioridad a los esquejes que estén más bonitos. A los esquejes que estén leñosos. Como tú veas. Esta sería la forma en la que estamos sembrando los esquejes leñosos. Si quieres puedes sembrar los. Estos por ejemplo son blancos. Puedes sembrar varios en la misma maceta aunque sean de diferente variedad. De todos modos la variedad no se va a ver hasta que el esqueje tenga como. Pues si más o menos 6 a veces hasta 7 meses. Entonces no hay problema. Tú puedes sembrarlos igual. Te diré es más bonito cuando los siembras todos juntos. Lo que voy a hacer ahora es poner un poco más de tierra. Porque quedaron muy arriba los esquejes. Entonces hay que rellenar a veces la maceta un poquito más. Que queden bien bien sembraditos. Y vas a ver muchos beneficios de este tipo de siembra y sobre todo en esta época. No es necesario que les pongas bolsa. Porque a veces les puedes poner una bolsita. Como por ejemplo una bolsita transparente. Como esta. Para mantener una mayor humedad. Si tú quieres lo puedes hacer. Puedes ponerles una bolsita. Con mucho cuidado de no removerlos. Que no se traen a mover. Agarras la bolsita. Una bolsa grande. Esta me gusta porque está grande esta bolsa. Y después lo que vamos a hacer es regar la bolsa y los esquejes de este modo. Así los esquejes van a tener mucha humedad. Puedes hacer pequeños toldos con plástico. Con el que forras las libretas. Pero sinceramente no hace falta. Bueno. A menos que vivas en un lugar muy frío. Si tú vives en un lugar muy frío. Entonces sí te aconsejo poner la bolsa. Pero si vives aquí en México. Créeme que no es tan necesario. Los esquejes van a salir solitos. Y de hecho no van a necesitar tampoco tanta humedad. Dales un buen riego cada 20 días. Solo si la tierra está seca. Si no. No. Porque podrías también pudrirlos. Y si quieres. Puedes hacerle un nudito a la bolsa. Para que conserven la humedad. De vez en cuando. Eso va a ayudar. Eso ya dependerá de tu gusto. Pero créeme que esta temporada es tan noble. Que no vas a necesitar ni siquiera la bolsa. Para que se conserven. Vamos a sacarlos. Yo la verdad es que no les pongo bolsa. Porque mi clima es muy caliente. Ahorita en invierno y otoño es caliente. Es un clima caluroso. Y pues no lo necesita. Los voy a dejar así. En un lugar fresco y algo sombreado. No los pongas al sol. Porque el sol los va a quemar. Ponlos en un lugar fresquecito. En donde tengan buena iluminación. Vamos ahora con los otros esquejes. ¿Cuál quieres sembrar? Bueno miramos con estos. Estos. Te aconsejo que los siembres en una maceta más grande. Todos juntos. ¿Para qué? Para que te queden muy bien. Y si tienes esquejes pequeñitos. Como estos. Que fueron los que sacamos. Y que estaban bien chiquititititos. Eso si te los puedes sembrar aquí. Lo que vamos a hacer. Es colocar igual los monos en realizante. De este modo. Y los vamos a sembrar. Hay que sembrarlos. Dejando la parte. Unos 3, 4 centímetros de la parte aérea por arriba. Estos esquejes se van a ver muy bonitos. Si los siembras de este modo. Y así amigos. Vas a estar sembrando tus esquejes. Para que queden bonitos. Sobre todo. Si son esquejes. Que tú como que viste. Que no. No te dio. Pues a lo mejor. Tienes un esqueje. Que te gusta mucho. Pero no te dio ramas buenas. Puedes hacer esto. Yo lo que hago. Es sembrarlos juntos. Para que se vean bonitos. No se vea tan. La maceta como tan. La maceta tan. Seca. Tan fea. Así. Con muy poca cantidad de esquejes. No. Que se vea bonito. Y de esta manera amigos. Puedes ir sembrando tus esquejes. Vas a hacer lo mismo. Con todos los esquejes que hay. Los esquejes sonar. Los esquejes chinos. Y bueno. De esta forma. Si van a aprender los esquejes. Pero probablemente tarden como un año. En florecer. Se van a tardar más. Porque pues son esquejes más pequeñitos. Y eso se hace sobre todo. Cuando por ejemplo. Nos quedan esquejes así. Muy dañados. Y no nos queda de otra. Más que sacarlos de este modo. Por ejemplo. Aquí voy a sacar un esquejito. Y nos quedan chiquititos. Ahora. Mientras más esquejes pongas en una maceta amigos. Mejor. Porque esos esquejes van a salir con el tiempo. Y mientras más esquejes tengamos en una maceta. Más flores vamos a tener. Por ejemplo. Lo vamos a poner así. Mira. De este modo. Y así va rellenando. Y así va rellenando la maceta. Con esquejes. Para que quede bonita. No te olvides de cortar las hojas más grandes. Que no queden las hojas tan grandes. Y mira. Qué bonita se ve esta maceta. Y listo amigos. Miren qué bonita quedó esta maceta de esquejes. Hay que darle un buen riego. Para que se hidraten. Y como ya mencioné. En un lugar con sombrita. Fresco. Vas a ver que se te va a nadar muy bien. Lo ideal es que no les dé tanto frío. Porque el frío los puede marchitar. Como ya mencioné. Dependerá mucho de tu clima. Si tú sientes que en tu ciudad hace mucho frío. Haz esto al finalizar el invierno. Y empezar la primavera. Y vas a ver lo bonitos que se te van a poner. Esos esquejes. No todos los esquejes van a aprender. Pero sí la gran mayoría. Así que. Te aconsejo que hagas un buen espacio. Y que si vas a tener. Muchos esquejes. Que sean un lugar en donde sí los puedas mantener. No reproduzcas de más. También te aconsejo que se los regales a tus vecinos. O a tus familiares. Pero no reproduzcas esquejes de más. Porque si no te vas a llenar de muchos geranios. Eso también es importante. Que lo recuerdes. Y bueno. Creo que aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado. Este video hablando de los esquejes de geranio. Y la mejor época para poderlos hacer. Yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchísimos saludos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos amigos. Adiós.